Dios Mis labios te alabarán Así te bendeciré en mi vida En tu nombre alzaré mis manos Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jesús Que hizo los cielos y la tierra No dará mi pie al resbaladero Ni se dormirá el que me guarda He aquí no se adormecerá Ni se dormirá el que guarda a Israel Jesús es mi guardador Jesús es mi sombra Mi mano derecha El sol no me fatigará de día Ni la luna de noche Jesús me guardará de todo mal Él guardará mi alma Jesús guardará mi salida Y mi entrada Desde ahora y para siempre Amén Amén Todo viene de Jesús Que hizo los cielos y la tierra No dará mi pie al resbaladero Ni se dormirá el que me guarda Que aquí no se adormecerá Ni se dormirá el que guarda a Israel Jesús es mi guarda a Israel Jesús es mi guardador Jesús es mi sombra Él guardará de todo mal Él guardará mi alma Él guardará mi alma Jesús guardará Mi salida Y mi entrada Desde ahora Y para siempre Amén 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 Señor, Tú guardas mi vida, mi vida está en Tus manos, Señor Tú eres mi Dios, eres mi confianza, eres mi bendición, Señor Jesús Aleluya Aleluya